Señores, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren bien. El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes. Continuamos hablando de los músculos de las extremidades inferiores. En esta ocasión vamos a mostrarles de manera breve cómo aprenderme los músculos de la región del muslo. Recordar que el muslo se va a dividir en tres compartimientos. Para poder aprenderlo, tener que saber cuáles son estos compartimientos. Disfruten de este contenido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que se lleven un buen contenido. Y también recuerden compartir estos contenidos con sus compañeros, colegas y amigos. Sin más preámbulos, Dr. Reynoso con ustedes. Iniciamos. Bien, señores, aquí tenemos el compartimiento anterior del muslo. Recordar que estos músculos estarán todos innervados por el nervio femoral. Son cinco músculos, los cuales están divididos en dos planos musculares. Tenemos un plano muscular superficial, conocido acá, conformado por un solo músculo, que es el músculo más largo del cuerpo humano. Y este es conocido como músculo sartorio. El músculo sartorio, para poder estudiarlo, tenemos que saber que este tiene su origen específicamente ¿dónde? A nivel de la espina ilíaca anterosuperior. Miren acá. Espina ilíaca anterosuperior es este borde saliente que se evidencia acá en el hueso coxal. Y luego este músculo va a pasar de superior a inferior y de lateral a medial por encima de los músculos del plano profundo del muslo. Y este va a culminar ¿dónde? A nivel de la tibia, específicamente en la cara media de la tibia extremo proximal. A este nivel, él va a culminar junto con otros músculos como son el músculo grácil, que viene de la región media del muslo, y el músculo semitendinoso, que proviene de la región posterior del muslo. Recuerden también la acción de este músculo. Este músculo puede participar flexionando y rotando medialmente la pierna, a nivel de la articulación de la rodilla. Él puede ayudar a la flexión y la abducción. También ayuda a la rotación lateral del muslo, a nivel de la articulación de la cadera. Seguimos con los demás músculos. Ocultamos el músculo sartorio para quedarnos con los músculos del plano profundo. En el plano profundo tenemos cuatro músculos, los cuales son los que ayudan a formar el cuádrice femoral, que es un músculo que va a tener los cuatro tendones que terminan en común, a nivel de la rótula. ¿Qué es esto? Aquí tenemos el tendón del cuádrice. Entonces aquí tenemos este músculo, que es el músculo recto femoral, el cual tiene un origen a nivel del hueso coxal. Vamos a evidenciar esa parte. Específicamente tiene su origen a nivel de la espina ilíaca antero inferior en su cara lateral. Miren acá, es el espina ilíaca antero inferior y este es el antero superior. Y también por encima de la cavidad cotiloidea o acetábulo, en esta ceja supracotiloidea o supracetabular, tiene su tendón reflejo. Aquí es el tendón directo. Luego de ahí, este músculo va a descender de manera vertical, por eso el nombre, recto femoral, y va a estar ubicado justamente por delante de los demás músculos que ayudan a formar el cuádrice femoral y va a culminar en un tendón. Este músculo puede tener dos acciones. Como se inserta acá arriba, por encima de la articulación de la cadera, él puede ser flexor de la cadera. Además, como él termina a nivel de la rodilla, aquí a nivel de la tibia, este puede ser también extensor de la pierna sobre el músculo. Esas serían las dos acciones principales del músculo recto femoral. Aquí vamos a evidenciar el otro músculo, que es el músculo basto externo o basto lateral. Este específicamente tiene su origen a nivel del fémur y termina en el tendón del cuádrice. ¿Dónde vamos a tener su origen? A nivel de la línea intertrocanterica, en el trocante mayor del fémur, en la tuberosidad glútea, también tiene origen a nivel de la línea áspera, específicamente en el labio externo de la línea áspera. Esos son los diferentes lugares donde se origina este músculo. Recuerden que va a terminar insertándose en la tuberosidad anterior de la tibia, mediante un ligamento que es el ligamento rotuliano, que es dependencia del tendón del cuádrice, que es el lugar principal donde va a culminar. Vamos a tener que este músculo ayuda a la extensión de la pierna sobre el músculo. Vamos a quitar el recto femoral, vamos a quitar el basto externo, miren acá. Este es el basto intermedio y aquí tenemos otro basto que es el basto medial. Vamos a hablar del basto medial. El basto medial, este músculo, va a tener su origen, va a ser diferente al otro. En la parte medial de la línea intertrocanterica y también en el labio medial o interno de la línea áspera, tiene su origen. ¿Entendido? Este se va a extender inferiormente para culminar formando el tendón del cuádrice a nivel de la rodilla, específicamente a nivel de la rótula, donde culminará. Este también ayuda a la extensión de la pierna sobre el muslo. Por último, aquí tenemos el músculo basto intermedio, que está, valga la redundancia, ubicado entre los bastos lateral y medial. El basto intermedio, este músculo tiene su origen específicamente en la cara anterior y lateral del cuerpo del fémur, a nivel de la diáfisis. Ese es su origen. Va a culminar acá a nivel del tendón del cuádrice. Y algo muy importante, cuando hablamos de la culminación a nivel del tendón del cuádrice, que es esto, esos músculos terminan a este nivel en la rótula. Recuerden que la rótula va a ser un hueso sesamoideo y recordar acá también que el hueso sesamoideo es aquel que está en el espesor de un tendón o de un ligamento. La rótula está ubicada en el espesor del tendón del cuádrice. De acá se va a desprender este ligamento, que es el ligamento rotuliano o ligamento patelar, que va a culminar ¿dónde? En la tuberosidad anterior de la tibia. Recuerden que aquí podemos buscar, percutiendo esta zona, el reflejo patelar o reflejo rotuliano. Y la innervación de esos cuatro músculos, incluyendo el músculo sartorio, serían cinco, todos ellos son innervados por el nervio femoral. ¿Entendido? Eso es muy importante tenerlo en cuenta y saber. Si se lesiona el nervio femoral, vamos a tener incapacidad de poder extender la pierna sobre el muslo. Vamos a pasar ahora a los músculos del compartimiento medial del muslo. Aquí vamos a tener los músculos aductores. Y en este caso, primero vamos a comenzar con este, que es el músculo aductor largo. Luego debajo de él tenemos el músculo aductor corto. Lateralmente, al aductor corto, vamos a tener el músculo pectíneo. Y el músculo más medial de todo sello es el músculo grácil o recto interno. Luego, si seguimos bajando, el más posterior de todo sello es este, el músculo aductor mayor o tercer aductor. En cuanto a eso del término de tercer aductor, recuerden acá que el primero que vamos a evidenciar es el aductor largo. A este le vamos a llamar primer aductor. El segundo que se evidencia es el aductor corto. A este le llaman segundo aductor. Y por último, el aductor mayor, que es el tercero, que lo podemos evidenciar posteriormente, en su mayor totalidad. Míralo acá. Ese es el aductor mayor. Bien, los tres músculos aductores. Ya los demás, pectíneo es el más lateral. Y el más medial de todos, el músculo grácil o recto interno. Vamos a hablar del músculo aductor largo. Este músculo aductor largo, vamos a aislarlo para evidenciarlo mejor. Miren, la gran mayoría de los músculos aductores tienen su inserción en la rama isquio púbica. ¿Entendido? Entonces, a nivel de la cara anterior del cuerpo del pubis, es el origen del músculo aductor largo. Y todos ellos van a culminar a nivel de la línea áspera, exceptuando el músculo grácil o recto interno, que termina a nivel de la tibia en la cara medial. Recordar, formando ahí la pata de ganso. Este es el músculo aductor largo. Recordar eso. Luego tenemos el músculo aductor corto. Vamos a aislarlo para evidenciarlo mejor. Es un poquito más alto su inserción. Aquí podemos evidenciar que también tiene su origen a nivel del cuerpo del pubis y en la rama inferior del pubis. Luego, se dirige hacia la línea áspera del fémur, que se ubica específicamente en el interticio, entre el labio medial y el labio lateral de la línea áspera. Recuerden que entre los labios vamos a tener las inserciones de los músculos vasto lateral y vasto medial. Después, vamos a quitar acá el músculo aductor largo y el aductor corto para quedarme con el músculo aductor mayor, que es todo esto. Ese aductor tiene una parte acá que se inserta a nivel de la rama isquio púbica, en el pubis, aquí específicamente en la rama inferior del pubis. Tiene otra inserción a nivel de la tuberosidad isquiática. Bien, esas son las inserciones proximales. Luego tiene inserción a nivel de la línea áspera. Recordar que tiene una inserción en el intersticio de la línea áspera y va a culminar aquí debajo, específicamente en un tubérculo, que se llama tubérculo del aductor mayor, en la línea supracondilia medial. Aquí, línea supracondilia medial y aquí evidenciamos un tubérculo que está por encima del cóndilo medial del fémur, que se llama tubérculo del aductor mayor. Ayudan a delimitar este espacio que se evidencia acá. Y este espacio es conocido como hiato del aductor mayor o hiato de Hunter. Bien, esto es lo que tenemos acá con relación a este músculo aductor mayor. La primera porción de ese músculo aductor mayor se llama aductor mínimo, que sería esta partecita superior. Tiene una porción que se llama isquio femoral, que esa porción isquio femoral es la porción que es inervada por el nervio siático y esta porción, que es la porción lateral, es inervada por el nervio obturador. Recordar eso, que tiene doble inervación. Una inervación por el obturador y una inervación por el nervio siático. El otro músculo que podemos detallar es este, el músculo pectíneo. Este músculo pectíneo, como su nombre lo indica, va a tener su origen en la rama superior del pubis, específicamente en una cresta llamada cresta pectínea. Y desde aquí se va a dirigir hacia la línea áspera, recordar que la línea áspera en su porción superior o proximal se trifurca. Ahí vamos a tener una línea llamada línea pectínea en la parte superior de la línea áspera. Entonces, eso es importante también tenerlo en cuenta. ¿Qué sucede? Este músculo pectíneo, además de la aducción, él también flexiona el muslo a nivel de la articulación de la cadera. Eso es lo que tenemos diferente con los demás músculos. En cuanto a este otro, que es el más medial de todos, es el músculo grácil o recto interno. Recordar que el músculo grácil o recto interno, este va a tener su inserción específicamente en el cuerpo del pubis y en la rama inferior del pubis. Es el más medial de todos, como ya mencionamos, de los músculos aductores y culmina a nivel de la tibia en la cara medial de la tibia extremo próxima. La acción de este músculo va a ser básicamente flexionar y rotar medialmente la pierna a nivel de la articulación de la rodilla y ayuda a la aducción del muslo a nivel de la articulación de la cadera. Es un músculo aductor. Recordar. En cuanto a la inervación de todos ellos, ellos son inervados por el nervio obturador, exceptuando el aductor mayor que tiene doble inervación y también el músculo pectíneo que tiene doble inervación. Es inervado por el femoral y también por el obturador. Nítido. Eso es lo importante conocer acá a este nivel, los músculos aductores. Vamos a pasar ahora al compartimiento posterior del muslo, volteamos, para poder evidenciar cuáles son los músculos que tenemos acá. Quitamos músculos de la región glútea, el glúteo mayor, para poder evidenciar los tres músculos que se denominan músculos isquiotibiales. Estos músculos isquiotibiales tenemos acá el músculo bíceps femoral que tiene dos cabezas, tenemos el músculo semitendinoso y por último el músculo semimembranoso. ¿Por qué el nombre de isquiotibiales? Estos músculos tienen un origen en común a nivel de la tuberosidad isquiática. Recordar que ese hueso, el isquio, es una porción acá que tiene una tuberosidad en la parte posterior. Vamos a hablar acá del músculo bíceps femoral. El bíceps femoral tiene dos cabezas, recordar eso. Tiene una cabeza larga que tiene su origen a nivel de la tuberosidad isquiática. Su tendón se origina en conjunto con el músculo semitendinoso. Esa inserción acá lo hace similar a nivel del brazo, el músculo bíceps brachial, cabeza corta, con el músculo coracobrachial. Pero aquí lo hace justamente con el músculo semitendinoso. Podemos ver acá, músculo semitendinoso y bíceps femoral. Se originan juntos a nivel de la tuberosidad isquiática. Luego de acá, este músculo alcanza en el tercio inferior del muslo, alcanza a su hermano menor que es la cabeza corta. Aquí podemos evidenciar. La cabeza corta tiene su origen a nivel de la línea áspera. Recordar, el único músculo que se origina en la línea áspera es este, que es el músculo cabeza corta del bíceps femoral. Ya los demás culminan a nivel de la línea áspera, como es el caso de los músculos aductores. Podemos evidenciar también que esa cabeza corta va a encontrarse con la cabeza larga y van a ayudar a formar el tendón del bíceps femoral. Ese tendón del bíceps femoral va a culminar ¿dónde? Vamos a evidenciar. Va a culminar a nivel del vértice del peroné, en la cabeza del peroné, podemos decir también. Y la acción de esos músculos va a ser básicamente la flexión de la pierna sobre el muslo en conjunto. Hacen esa acción. Tenemos acá el músculo semitendinoso, origen de este a nivel de la tuberosidad isquiática. Termina a nivel de la tibia, específicamente en la cara media de la tibia, extremo proximal. Recordar acá la famosa pata de ganso que se forma con el saltorio y el gráceps. Bien, es más fácil conocer este. El semitendinoso se llama así porque aquí hay un tendón largo que se forma desde la parte media del muslo y termina acá a nivel de la pierna. El otro, que es el músculo semimembranoso, podemos decir que es el más profundo de ellos. Ese músculo semimembranoso, podemos evidenciar acá, tiene su origen inferiormente a las inserciones de los mencionados anteriormente, a nivel de la tuberosidad isquiática. Luego se convierte en una masa muscular y sigue su masa muscular en todo su trayecto hasta terminar en un tendón a nivel del cóndilo medial de la tibia, específicamente en una ranura que se localiza en la cara posterior de la tibia. Esa va a ser la inserción distal. La acción de los músculos, recuerden, van a ser flexores. En este caso, el músculo semimembranoso va a ser rotador medial de la pierna a nivel de la articulación de la rodilla y extiende el muslo a nivel de la articulación de la cadera. Ahí tenemos varias acciones. Este, que es el músculo semitendinoso, él flexiona y rota medialmente la pierna a nivel de la articulación de la rodilla y extiende el músculo a nivel de la articulación de la cadera. En cuanto a este, que es el bíceps femoral, su cabeza larga, él va a flexionar y rotar lateralmente la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. Este va a flexionar la pierna y la va a rotar medialmente hacia adentro. Este lo hace lo contrario, la rota hacia afuera, lateralmente. Eso es lo que hay que tener en cuenta con diferencia a nivel de las funciones de estos músculos. ¿Entendido? También tener en cuenta que esos músculos todos son innervados por el nervio asiático y vamos a tener acá que ayudan a delimitar este espacio llamado hueco popliteo, que se localiza en la cara posterior de la rodilla. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. En otros videos vamos a estar hablando de los límites y el contenido de ese espacio topográfico, hueco popliteo. Hasta aquí señores, este contenido. Espero que les haya gustado. El doctor Renan se estuvo con ustedes. Nos vamos en una próxima. Sígueme para más contenido. Bye.